Los comicios tienen lugar en un contexto de parálisis del proyecto de integración europea tras el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, sustituto de la fallida Constitución Europea que fue denegada por Francia y Holanda. Más de 375 millones de europeos están convocados a las urnas en medio de la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis financiera originada en Estados Unidos golpea con fuerza en el viejo continente donde el descalabro de las grandes economías tiene un saldo hasta el momento de más de 20 millones de desempleados. Según una encuesta oficial encargada por el propio Parlamento Europeo esta vez la abstención podría alcanzar los dos tercios del electorado, la mayor de su historia lo que indica que la confianza de los ciudadanos en las instituciones comunitarias se desplomó con la crisis financiera y la recesión. Lo que pasa también es que los pueblos sienten que la verdad la verdad es que el Parlamento Europeo no tiene ningún poder y nos ponemos a 25 democracias para hacer un poder sin democracia el Parlamento no tiene ningún poder, no puede rechazar nada, adoptar nada si no formalmente. Al final la decisión la tiene la Comisión y la Comisión nadie lo elige, nadie. El funcionamiento de la Unión Europea gira en torno a tres instituciones fundamentales el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento. Según los analistas este último es el más democrático de los tres por ser el único cuyos integrantes son elegidos directamente por los ciudadanos. El Parlamento Europeo es quien traslada las preocupaciones y prioridades de los comunitarios a la Unión. Tenemos un Parlamento sin poder, sin poder ninguno. Mire, para que usted comprenda bien, cuando viene un texto de directiva que sale de la Comisión y viene del Parlamento para que pudiera abrirse una discusión, es decir, amendar algo escúcheme bien, necesita que todos los amendamentos, se dice en español, amendar algo todos sean adoptados, que sean de izquierda o de derecha, todos, todos. Y entonces, en este caso se abre una discusión con la Comisión. Y si no, nada, nada. Esta cosa es tan increíble, que tiene vergüenza, no son capaces de decirlo al pueblo. Mire, como votamos, se llama Parlamento pero no tiene ningún poder. Según los expertos, estos comicios parlamentarios servirán para medir el estado de ánimo de los europeos en relación con el desempeño y la respuesta de las instituciones comunitarias a la crisis que enfrenta el sistema capitalista. Magalís Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.